¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Red Dark Credation 2. Algo curioso que me pasó es que venía aquí, aquí enfrente donde estamos en esta dirección y pues me creé... Pues... no sé la verdad que me creí, pero me crucé el agua así y se me olvidó que estaba profundo. Entonces, por un momento pensé que perdió también a este caballo. Pero no, se buggeó y al final no sé qué pasó. El chiste es que salimos volando hacia arriba. Hubiera estado padre que lo grabara, pero... Eso fue fuera de cámaras, en serio. Pero estuvo muy gracioso, la verdad. Ya saben, los boots de Roadstar. Vamos a iniciar. Préstamos y otros pecados, parte 5. Vamos a irnos en Tahiti. Yo me encantaba Australia. Un tipo de gente similar a nosotros. Muchos oportunidades. Dutch me dice que vamos a ser ranchos. Tal vez, pero... Hasta ahora, no hemos creado tantos caballos. No. Así que, señor Morgan, ¿me ayudas a mi finalizar nuestro negocio aquí? Esto es trabajo malo. Como que está cambiando de pensamiento. Nuestro buen amigo R2. Esperen, ¿qué decía? Las personas que le deben dinero, pues sí. Está hasta acá. Hay una nada más, está hasta acá. Pues vamos, queda cerca. Nos vamos aquí todo derecho para cortar camino. Y como tal, digo, no hay muchas misiones. No sé por qué siento desde el video pasado que... Nuestro caballo corre muy lento. No sé, no sé si es mi imaginación o... O realmente está corriendo muy lento o qué. Sí tiene casi toda la energía. No lo sé, no lo sé. Gente, siento raro, pero... Como que no se me quita esa... Esa espinita. De que está corriendo muy lento, no sé. Lo siento muy lento. Pero, pues, bueno. ¡Wow, un barco, un barco! No creo que podamos nadar hasta allá, ¿no? ¿Quién sabe? Algún día hay que descubrirlo. ¿Cuánto podemos nadar? O parece que ya llegamos. Vamos a ver. Vamos a... Si es un pescador, supongo que va a estar... Pescando. Supongo. No me digas qué será su barco. Bueno, yo creo que primero entremos a la casa. A ver. A ver. Aquí vamos a ver si encontramos algo. Pues parece que no. Esto es para mí. Pues no. En ese pequeño cuarto no había nada. Está cerrado. Está cerrado. Y no la podemos empujar tampoco. Entonces, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Vamos a ver si podemos entrar por aquí. ¿Qué haces, Artur? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, Artur? Esa es mi pregunta. No, tampoco. Ni empujar podemos. Pues vamos con el caballo, ¿eh? Vamos a buscar... Vamos a buscar... Pues... A ver si encontramos... Aquí está una balsa. Ah, pues aquí está. ¡Ey! Tienes que tener una buena razón... ...por estar en mi propiedad, señor. Está borracho. Está borracho. ¿En serio creen que lo tendrá? ¿Tienes que tener una buena razón en mí ahora mismo? ¿Cómo te vas a decir? Tienes que estar llorando y llorando ya para hacer este tipo de trabajo. Ah, me gusta hacerlo soberano. Si tomas mi dinero, seguro que tomas un minuto de mí también. Eso sería lo que hacer. Vamos a manejar el dinero primero. Cuidado más tarde, ¿vale? ¿Quién sabe si lo tenga, eh? ¡Wow! Tiene un hijo. ¡Wow! ¿En serio vieron? Tenía el ultra instinto el señor. ¡No me dame nada, chico! ¡Hazlo! ¡No me dame nada, chico! ¡No me dame nada! Sí, lo sabía ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, Artur? Sabe pelear este vato, eh Toma Lo lamento por su hijo En serio Wow Wow, Artur Te ves algo mal, eh Vamos a recoger mi boina Fue sin querer, fue sin querer Registrar gabinete Me pregunto ¿Qué pasó con su hijo? En serio Agarramos el café molido Pues ¿por qué no? Escopreta de doble cañón No estaría mal, eh Wow, wow, wow Sí está, está Está interesante, eh Aquí Los guantes Eh, no Aquí Oye, esa es la única La única cosa que hay aquí por revisar Ah, no, aquí Aquí, aquí, aquí Pues No sé dónde puede estar ¿Qué onda? Ah Es el niño En serio, lo vamos a quitar su dinero al chico Pues parece que es todo, ¿no? Desafortunada vida para este chico Unos de aquí Vamos a comernos algo Porque ya Esto Perfecto Ahora vamos a fijar Otro destino Para otra misión Miren, ya está aquí Otra vez Jinetes del apocalipsis No leí la descripción Pero Mi caballo en serio Se tarda demasiado Eso Eso en serio Extraña Terleta Rodeja Eh La primera entrega Que Acorriando Podías agarrar Tu caballo Qué bien Wow Qué onda Qué onda Qué onda Vamos a ir por ellos Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Desaparecieron 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 Estos Sí Desaparecieron Solo se spawnearon Y yo quería regresar Aquí Este A la casa Y Ahora Tomar mi emboscada Bueno Pues Vámonos Se acabó la acción El día de hoy Por el momento Y ahora Habíamos tenido De esos encuentros Inesperados Digámoslo así Con la No me acuerdo Creo que son Los Driscoll Creo que sí Creo que sí Eran los Driscoll Y ya saben Que no hemos tenido ¿Quién es? Ah, es de nuestro De nuestro Este De nuestro barrio ¿No? Yo digo ¿Quién es? ¿Quién es? Pero está Algo lejos Demasiado Diría yo Me parece que esta es Una de las Si te mueves Artur No me enojo Mejor corre Mejor corre Ah Monjetos Es en serio Es en serio Es en serio Me parece que era Una de esas Guaridas Que hay Ah No recuerdo Muy bien Es que no hemos hecho Por lo regular No hemos hecho Ese tipo No es una misión Como tal Pero ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Son las Guaridas Que existen De bandas Oquitivas Algo así Me parece No recuerdo Muy bien Vamos a comernos Algo Estamos cañones Definitivamente Ajá Que podemos A quienes Podemos matar Algo así No me acuerdo Bien Jinetes del apocalipsis Jinetes del apocalipsis Que barbaridad Yo creo Yo creo que mis días En la sociedad Política Están terminadas Bueno Yo Yo solo Bill Williamson En una partida En la casa de la San Donizia Si él puede Lo hacer ¿Quién? ¿Tienes un elito? Sí, creo que Tú sabes Arthur Morgan Vamos Tenemos que hablar Miss Adler ¿Quién nos ¿Quién nos ¿Quién te permitirá Me ir Robbing Con tu Dutch? Mi Señor Si más Como ella Podemos Todo el mundo Si más Como ella Mujeres 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 Bueno, eso depende Si quieres Máscara o Bata Yo esperaba Que sea 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 ¿Qué ha hecho? Mira, ahí, la línea de árbol. ¡Todos, toma cuidado! ¡Los chicos de Odriscoll, vienen! ¡Lanquen su tierra! ¡Arth, necesitan ayuda! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Oh, maldita madre! ¡Drescoll! ¡¿Qué pasa? ¡Drescoll! ¡Los chicos! ¡Sinco! 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 Voy, 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 voy. Si te apuras, Arturo, no me enojo, si te apuras, no me enojo. ¿Es en serio? En el piso, en el piso. Guau, en serio, están viendo sus rostros. Recargar tu recarga. Entra a la mansión, en serio. ¡Vamos, vamos! Vamos, hay que entrar, hay que entrar. Tienen que entrar ellos, ¿no? Ya, ya entraron. Ok, ok, las puertas de atrás son mías. Falta alguien, falta alguien. Quiero que me ha perdido. Quiero que me ha perdido. Quiero que me ha perdido. No hay nada que hacer conmigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. ¡Ey! ¡Nos tenemos una mujer aquí! ¡Va a ver, chica! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Wow! Lo hizo solo. ¡Wow! ¡Qué intenso! ¡Ah! ¡Nos necesitamos en la casa, señora Sandler! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Esto se pone increíble! ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¡Hay otro! ¡Perfecto! ¡Vamos, señorita! Me gusta su machete Ya no tengo balas de la No me han dado cuenta que ya no tengo balas de la escopeta Oye, yo quería ir por ellos, ¿por qué me hace eso la cinemática, gente? Estuvo muy feo como lo mataron, la verdad Ca un trabajo avons como Driscoll That man can really hate So can I, Arthur So can I We need to get moving Away from here So we should start looking for another camp You ain't thinking Big enough Arthur You ain't seeing the vastness of our problems And our opportunities I'm not sure I get you You will son You will Lo que no entiendo es cómo podían ver Ellos con la Con el saco puesto En la cabeza Si se supone que no se ve nada O sea ¿Qué me estás contando? La señora Adler Llegó braver que nadie de nosotros Ella Está dirigida por fuerzas poderosas Que no entiendo Eso es lo que La amor ha hecho a ella Definitivamente el amor Logra grandes cambios Para bien O para mal Bueno, vámonos Esta es la misión que tenemos más lejos Vamos con Dush Está lejísimo Esa misión No, la verdad es que no sé quién sea El quiso aún no está listo Vuelve a mediodía Y la verdad es que tampoco Bueno, no le he invertido nada Ahí al Al campamento Nada, nada, nada Espero darlo después Me pregunto ¿Qué es ese punto negro? Recoger Recoger Arthur Ayudar a tareas diarias Bueno, vamos a llevar este saco Porque somos buena onda No sabía No sabía que podíamos Ayudar a tareas De hacer el escapamento Para aumentar el honor Los atributos del personaje Toda la Quién sabe qué Bueno, está bien Está bien Ayudar a hacer tareas Dejar Déjalo, Arthur Por favor Ya sé Ya tengo que ser ¿Qué les parece Si vamos por otro saco? Bueno Habían dos sacos Entonces Wow En serio Que me agrada Esa Esa mujer Y digo Se ve bien Se ve bien Por cierto Antes de que iniciara Iniciara a grabar Me apareció Bueno Me apareció Un mensaje Que decía Que tenemos Correspondencia Y que podemos Ir a recogerla Al Pues a los correos Entonces Supongo Que esa Correspondencia Es de Creo que era Mary ¿No? El amor El amor El amor De este De nuestro Buen amigo Arthur Oh ya Esto aumenta Nuestro Death Edge Entonces hay que hacer tareas Depende Obviamente No creo que quieran ver Cómo hacemos tareas Aquí En Red Pero si quieren Lo grabamos Si no Pues lo voy a hacer Fuera de Vámonos Con Dutch A ver si de ahí Pasamos a A las oficinas De correros A ver Qué cartita Nos llegó Yo creo que Pues es Creo que Se llamaba Mary No me acuerdo Muy bien Ya saben que Los nombres No se me dan Mucho Entonces Puede que sea Ella La primera Que nos Manda Correspondencia Y es la que Por favor Ayúdame Ayúdame Por favor Tengo que Me ayudarme Vamos 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 Ok Ok Vámonos 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 No tengo Balas En serio Ya no tengo Balas De la escopeta Y esa Si ayudaba Mucho Ok Voy para allá Ya no tenemos Tantas armas En serio Les aventamos Una dinamita No Estado Esta Esta Guau Es un cocodrilo No lo había visto No había encontrado Con ningún cocodrilo Aquí En Red Dead Es la primera vez No fake Vamos a observar Cómo está la cosa No hubo ¿Para qué está Parece que solo eran dos Tranquila, tranquila Es una pregunta que se tiene que hacer En todas las películas Ok Supongo que los aventamos aquí Me encanta como Como toma la forma el lodo También te toca, también te toca Wow, dinero Dinero, dinero, dinero Ah, ese no era ¿Es este inspeccionario en el saco? Ah, sí Por nada Por nada, por nada Hemos salvado otra vida Ah, este no es mi caballo ¿Qué haces? ¿Dónde está mi caballo? Ah, que había un cocodrilo ahí, ¿no? Ajá, que hay un cocodrilo ahí Y mi caballo pasó ahí como si nada Es, le dicen el macho Bueno, ahora sí, vámonos con Doge Ya saben, cosas que salen ahí Trabajitas que salen ahí De la nada Aunque me pregunto Eh, ¿dónde está El dichoso esposo, no? ¿Quién sabe dónde esté? No sé, se supone que iba por acá Y desapareció Eh, dos formas de tomarlo Que en realidad La abandonó Digámoslo así Pero la otra forma es que En realidad no la abandonó Porque en realidad Sí fue a buscar ayuda Pero en realidad Sí acaba de desaparecer Vamos a darle algo de caballo Porque Ya está cansado Él es un torreto De los caballos En serio está pasando el tren O creo que tiene que ver con la Eh, tendrá que ver con la misión Oh, en serio Tenemos muy mala suerte Písale, 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 písale Le ganamos, le ganamos Perfectísimo de la muerte Ahora ya Rallas a mi caballo Nos lo rayan, gente Oh, oh Ahí, ahí lo pasamos Pum ¿Cómo aprender a manejar Con Christian? Oh, tenemos una carta De una vez vamos por ella Oh, ¿qué haces Artur? ¿Qué haces Artur? ¿En serio? ¿Qué haces Artur? No manches Wow Eh Buenos días Buenos días Hola Pagar recompensa Primero No sé qué recompensa tenemos No tenemos nada Eh, boletos de tren Recibir correspondencia Invitación del alcalde Eh Eh ¿Dónde lo tenemos? No me acuerdo dónde lo tenemos Objetos En serio No me acuerdo dónde lo tenemos Wow Bueno, tenemos otra Otro tanto de dead edge Eh No me acuerdo En serio Siempre me falla eso Con Los documentos que tenemos guardados Mi caballo anda en donde sea A ver Objetos Caballo Eh ¿Qué es? Mestizo húngaro Eh No me acuerdo En dónde tenemos La invitación Wow Dopamina Creo que era algo así Llegamos 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 gente Uy disculpa Placeres urbanos ¿Qué es la urgencia? ¿Qué es la urgencia? ¿Qué es la urgencia? Necesitamos dejar Llegamos 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 ¿Dónde está el resto? Ahí Entonces Vamos a robar ese lugar Bueno, no pensé Estabamos A fixar la pluma No sé si lo has notado Pero estamos En el horno Creo que Tenemos unos días Antes de la show Y luego Estamos terminados Ahora Necesitamos Bronte Dijo Este lugar Tiene dinero ¡Vamos! ¡Vamos! Ladies and gentlemen This is a robbery Behave as I tell you And none of you will die Annoy me And you all will Now remember Give me your money It ain't worth dying It's yours Mr.S Please Don't Wow, here is the lady And over all your money Now I live Open that gate And let my acquaintance Inside I said Open the gate And let my acquaintance Give me everything you got There's nothing left here Of course There's nothing really here You're sure Yes Then get out here And get ready for company All of you Behave Hey We don't want to hurt any of you Mr.M, check the safe Sure Open it I don't think they keep much cash in there Open it Let's see what's going on 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 There's almost nothing here There should be stacks of cash in there He told us there was Look again There's no stacks A few dollars in coins That's it Damn We have a problem There's a ton of cops out there Come on now We got you surrounded Mmm Yes Yes I knew I think This seems like a good time for sarcasm Are you Arthur? We don't do gentlemen something The trial The trial The trial Follow me gentlemen Vienen balazos Vienen balazos I hope so No, what are you saying? Why are you looking for me? Why are you looking for me? Why are you looking for me? I'm not on the right Watch those side-alities, Arthur We got someone on the balcony too We got some riders on the left Arthur help let me out there You alright there, kid? I'm good Damn it Why are you looking for me? 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 I'm coming out of the bank on the right The last day is gonna make this I'm gonna kill a dead man I'm gonna kill a dead man I'm gonna leave you in the right I'm outside the saloon Go down Wow, in serio We're really moving here We're really moving here We're going to slow down Slow down Slow down Slow down I'll try Slow down 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 ¿En serio solo tengo la escopeta? ¿Qué pasa con la escopeta? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vámonos, vámonos, hay que seguir a Lenny ¿En serio? ¿Se atarró con una banca, Artur? ¿En serio? ¿Cómo no se ha muerto? Vamos, vamos, vamos ¿Pero cómo se dio en cuenta que era yo, se supone? ¡No, no, no! ¡Tenemos que irnos, cabrón! ¡Está conmigo! ¡Nos vemos a Tresco que nos va a caer en la cama de todo esto! Tenemos uno atrás Wow Wow, en serio, ¿cuántos estamos matando? ¿Cuántos polis? Perfecto, perfecto, vamos, vamos Nosotros seguimos la dinámica, ¿eh? Somos inocentes ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién más nos dispara? Wow, ya vi Ah, está aquí arriba el vato, ¿eh? Está aquí arriba Y parece ser que yo lo tengo que matar Wow, cuántos disparos está aguantando este vato Ok, arroje, ¿no? Sí, a fuerza Me subo, me subo Vienen atrás, vienen atrás Oh, no, está intenso esto ¿Cuántos disparos? ¿En serio? Sí Wow, sí vienen muchos, ¿eh? Si le cargas, no me enojo, Arthur No, esto es una masacre, gente Wow, no puede ser cuántos aguantan, ¿eh? Estos sí son policías buenos, ¿eh? Por Dios, cuántos disparos aguantan Ya, supongo que hasta aquí llegamos, ¿no? Ok, ahí viene Dutch con sus ocurrencias Eh, ¿qué tengo que hacer? Lo hice sin pensar, ¿eh? Lo hice sin pensar No he visto tantas películas Oh, wow El Death Edge está activado, ¿eh? Ojo Eso quiere decir que las cosas están intensas Esperemos que pase Me he quedado Anonadado, dirían En serio Estuvo súper intenso No me esperaba eso ¿Sabes qué, Dutch? La próxima vez No es una maldita Discrición Se ve como una buena lead Sé, pero... Bueno, lo hemos hecho Gracias a ti No me mencionas Sí, eres un buen niño Y nos tenemos 15 dólares No, y una quarter No olvides la quarter No olvides la quarter No olvides, Arthur Él nos dejó Me jugó como un yokel Me dejó la ley en nosotros ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Yo creo que él cree que él es el rey En este lugar Él no quiere La que te gusta Entonces ¿Qué hacemos con él, Dutch? Solo necesitamos Una más Decentes Y nos vamos La bancada Es nuestra La Hosea Agree Even después Eso Especialmente Después Eso No me siento tan bien Ahora tienes que Bashar en la cabeza Vamos Te voy a volver Al campo Ey Te hiciste muy bien Lenny Solo esperaba Que hubiera sido mejor Bueno No puedo ganar Los todos ¿Por qué siempre me dejan En la nada? No me pueden llevar Pues bueno gente Vamos a dejar el video Hasta aquí Una misión O sea Una misión De esas Que Te ponen los nervios De punta Gente Pero pues bueno Estuvo increíble Estuvo increíble Ahora estamos vetados También de la ciudad Vamos a dar un último Vistazo en el mapa Rayos Nos busca Todo el estado Todo el estado Nos busca Y más aquí Falta esta Quién sabe Quién sea La verdad Aquí la vuelve Pues bueno gente Vamos a dejar el video Hasta aquí Espero que les haya gustado En serio Y no me queda más Que agradecerles A ti que estás Del otro lado De la pantalla Del otro lado Del celular Donde quiera Que estés viendo Este video En serio Espero puedes apoyarlo Y compartirlo Y no sin antes Desearles un buen día Pero pues Por el momento Esto es todo gente Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Adiós